La Procuraduría Provincial también tiene la obligación de salvaguardar y cuidar los recursos naturales renovables, cuyo objetivo no es otro que velar por la conservación y el uso sostenible del entorno y de los ecosistemas dentro del territorio nariñense. Nuestra misión en aras de proteger el patrimonio ambiental se adelanta a través de acciones preventivas, de mesas de trabajo con las autoridades locales, con el objeto de prevenir o mitigar los impactos ambientales que generen y llamar la atención cuando las autoridades están haciendo caso a esa misión constitucional. Atendiendo este escenario, el Procurador Provincial Alex Raza aseguró que ejercerá control de carácter preventivo y de control de gestión en las entidades responsables del manejo ambiental, va a intervenir ante autoridades administrativas y judiciales y será vigilante y observador del actuar de la Administración Pública que realiza control de legalidad y velará por la aplicación del ordenamiento jurídico en tema ambiental.